¡Hola! Vamos a alejar la cámara como siempre. Ah, un segundo. Ah, no puedo... Sí. Perdonar. Así mejor. Vale. Empezamos, definitivamente. Mario y esas cosicas. Habíamos empezado la tercera sección del mapa. Y creo que no me he dejado nada en la segunda sección, pero si me dejé algo, decírmelo. El último nivel que hicimos fue el de la nieve, ¿verdad? Déjame entrar un segundo. Es el mapa 10. Vale. Quería ver el número del mapa, eso es todo. Está todo grabando y esas cosas, esperemos que sí. Vale. Así que tengo que ver cuál es el mapa número 11, pero creo que es el de la lava. ¿Cierto? ¿Puede? ¿Tal vez? Así que... puede ser interesante y calentito. O eso o es el mapa de los juguetes. Una de dos. Buen salto. ¡No es este! Ah, estaba mentalizándome para ir a la lava. Pues no era aquí, entonces. ¡Oh, Dios! Esto casi puede ser peor. Este nivel... Parecía que no tenía buenas sujecciones. O sea... Que va a ser como el mapa de la música otra vez. Mira, este es el 11. Ah, por cierto. ¿Cuál es el número de ASEA? ¡Ah! Carrera en el tobogán feliz. Que estaba ahí. ¿Cómo se llegará ahí? No lo sé. ¿Voy a morir muchas veces en los barrancos? ¡Puede! Pero subamos a sitios de forma aleatoria. ¿Cómo se llega? Ah, mira. Creo que así se llega al tobogán. Por cierto, este era el mundo gigante todo este tiempo y nunca lo sabíamos. Tiene sentido. El chocolate es gigante, los juguetes son gigantes. Es una nueva versión del mundo gigante. Y mirad, ahí en la tarta está la estrella. Mecánicas que no recordaba. A los Goombas si les aplasto te sueltan 5 monedas si les hago la culeta. Eso es bueno para cuando tenga que hacer las 100 monedas. Pero por otra parte... Eso es malo porque las monedas rojas parece que están muy desperdidas. Por cierto, hay monedas azules por aquí a lo loco. Las 100 monedas creo que van a ser fáciles, pero las monedas rojas... No estoy tan seguro. Porque, por ejemplo, hay una encima del tobogán. Ya me contarás. Qué bien. ¿Por qué no he subido por aquí arriba? Porque técnicamente no puedo. Anda, hay una estrella también. Creo que habrá que dispararse con un cañón. O ir volando, pero lo más seguro es que disparándose con un cañón. ¿Qué hay encima mío? O sea, el tobogán está aquí y he visto al pingüino y eso, pero... Es la primera estrella. Permitidme colismear un momento. Uf, ahí hay otra. Este mapa no va a ser fácil. Bueno. Pingüino. Esa moneda roja. Esa moneda roja, lo digo, ya me va a dar problemas. Lo bueno que tenía el Mario 64 es que como los mapas tenían cierta libertad de movimiento... No es el primer juego técnicamente en 3D, pero... Pero el primer plataformas así en 3D y eso... Le dieron espacio a Mario para moverse. Todos estos mods, como la gente se acostumbra tanto al movimiento de Mario en el Mario 64... El plataformeo lo hacen tan exigente... Esa moneda me va a dar problemas, lo digo ya. Hey Mario, ¿te acuerdas de mí? Soy Tuxi. ¿Tenías un nombre? Gracias por ayudarme cuando me perdí hace unos años. Oh porras, ¿es el bebé que tiramos al barranco hace unos años? Ha vuelto para vengarse. Desde entonces he estado practicando a correr. Para ser tan rápido como mi padre. Así que quitar una carrera. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pero podía haber empezado yo un poco más lejos. Ah, qué bien ahí. Semibarrancos. Esto pinta bien. Ah. Ese es el giro que querías que hiciera. Sí, lo comprendo. Está dentro de lo razonable y cosa que cabría esperar que pudiera esperar a hacer. Por cierto, antes ignora el bloque este saltarín, pero es que suele ser un suicidio. ¿Lo intentamos? No, no puedo ponerme en un buen ángulo nada. Tengo que intentar llegar arriba. Un segundo, vale. He querido cortar el salto ahí muy corto, pero es que se me ocurrió una idea a medio del salto. A lo mejor si cojo el bloque... En otro ángulo. A ver, vosotros estáis quietos. ¿Podréis llegar al pingüino directamente? No, ¿verdad? No, aparte. No me voy a poder levantar aquí. No, no, no. Déjate de locuras. Y aleja la cámara, por Dios. Buenos días, caballero. ¿La música de qué es? Porque generalmente ha sido casi todo música sacada de otras cosas. Los Goombas van a ser mis mejores amigos cuando te vamos a conseguir las 100 monedas. ¡Hola! ¿Cómo te llames? Vamos para allá. Pero ahora solamente por hacer un tonto... Ah, no. Quería ir de cabeza. Total, que es lo peor que puede pasar, Dios. La cámara no me ayuda. O sea, las físicas tampoco me ayudan. No darle hacia adelante cuando llegue al giro misterioso. Todavía no estoy muy seguro cómo hacer el giro misterioso. Por lo menos llegar al pingüino es fácil. Es así... Lo único... Antes lo digo. Antes lo digo. Mario. Es lo único que salva esto. Ah, es que es de cabeza. Frena, frena, frena. Salta, haz algo, pero... Con vivir me sirve. Ah, porras, ¿esto es la meta? Mierda, vivir no me sirve. Hay que ir rápido también. ¿Por qué los pingüinos crecen más rápido? ¿Quién sabe? A lo mejor... Primero, estamos en el mundo pequeñín. O mundo gigante y nosotros somos pequeñines. Uno de dos. A lo mejor es el mismo pingüino, pero claro, ahora es grande en comparación. O... Han pasado muchos años desde supuestamente al marzo 64. No pudieron pasar muchos años. ¿De qué año dijimos que era este mod? ¿Y de qué año es el marzo 64 original? La gente se da mucha prisa para estas cosas. Pero bueno. Otra vez... Esta vez no, satanás. Me ha pasado cuatro veces en 96 ya, pero el mod... No me acuerdo de qué año dije que lo sacaron. Este fue el primer mod así grande. Si no estoy mal informado. Pero para empezar no me acordaba cómo se llamaba el creador. O sea, que quién sabe. A ver. Esta es la buena. Aparte, parece más ligeramente más pequeño que su padre, ¿no? ¿Cómo hago el giro este? Es que eso es... La trama. En el voz de la primera zona te dejaste un camino sin explorar. En el... ¿Me he podido dejar una estrella secreta en el primer jefe de todos? Es posible. Igual que encontré la estrella del otro día en el segundo jefe. O porras, puede ser. Aaaaaa... Tenemos que volver a niveles anteriores de todas formas cuando consiga la gorra de volar. Así que seguro que no se me olvida. De todas formas... Hombre... Cuando vea que tenga 129 estrellas en lugar de 130 que supuestamente son... También supongo que sospecharé de que algo malo pasa, pero... ¿Cómo demonios se hace este giro? Pero... Si sobra hoy tiempo vuelvo al primer... Ay Dios, el primer jefe era lo peor. El camino era súper angosto. O a lo mejor me espero por no estoy seguro si lo... A lo mejor... Sí. Ahora cuando volvamos al castillo, o cuando muera, que es una posibilidad, puedo mirar la lista de estrellas, pero no sé si esas estrellas aparecen como estrellas secretas. Entonces no voy a saber de dónde son. A lo mejor ángulo de cámara de la historia... No sé cómo enfrentarme todavía a ese giro. Es demasiado extraño. ¿Pueden pillar los bloques cuando estás escalando una cosa de estas? A ver, pingüino, estoy un poco cansado. Déjame ganar. Aunque bueno, no es más tanto culpa tuya... Como culpa de que ha construido la cosa esta, que tiene muy malos los accesos. Ah, no, ni siquiera voy a poder ganar. Por lo menos no he muerto y no he tenido que ir al inframundo, pero de todas formas para salir de esta creo que voy a tener que ir al inframundo. Gana yo, mejor suerte la próxima vez. En el barranco tenías que estar. No sé cómo no te tiré, seguramente te tiré. Ah. No creo que me dejen reintentar, lo cierto. ¡Oh! No hay de perdidos al río. Podría haberle dado a salir del nivel, aunque no sé si se hace que pierda una vida también. Vale, un segundo. ¿Cómo se recorría este menú? Ajá, vale. Aquí obviamente los niveles de los jefes no aparecen. Vale. Este es lo que nos falta a la gorra de volar. Estrellas secretas y ya está. En mi mente tengo eso de que había distintos caminos y en mi mente creo que fui por ese camino. Así que ahora mismo no voy a cortar lo que estoy haciendo para intentar ir. Pero a lo mejor preferiría comprobándolo, comprobarlo a lo mejor viendo el vídeo otra vez o algo, a ver si fui a por ella estrella o no. Antes que tener que... Mejor nos sorprendemos cuando tenga 129 estrellas en lugar de 130. Y maldiga todo. Porque tenga que volver para allá. Ya veremos. Pero las ganas de volver al territorio ese de las... De las plantas piraña son las justas. Ese jefe era turbio. Y el camino para ir también. A ver, he hecho el giro. Lo que pasa es que esto me va a matar ahora. La cámara no puedo cambiarla. Me come el payaso. Menos mal. A la primera. Oye tú. Oye, oye. No te escondas ahí que necesito la estrella. Guau, eres rápido. Toma esto. No, tengo una medida. Pero toma esta cosa rara que parece una estrella. Eh tú. Será tramposo. ¿Dónde la has puesto? ¿Dónde las...? No te escondas. ¿Dónde has dejado la...? Ah, menos mal. Vale. Digo, aún me hace plataformear para llegar ahí. Luego miraré a ver si tengo esa estrella o no. Eh... En la cima de la torre de juguetes. Imaginaba que esta sería la primera estrella. La primera estrella, la ley es que siempre se ha subido al punto más alto del nivel. O mata a un jefe que está en el punto más alto del nivel. Es la ley. No me pueden cambiar las cosas esas. Ahora. La torre de juguetes yo me atrevería a decir qué es eso que hay ahí al fondo. Así que vamos a ver cómo se llega. Au. Perdón. Me estoy ahogando yo solo. Una pregunta tonta. ¿Esto sirve para algo? ¡Ah! Para esconder una... moneda roja dentro de todo lo rojo y se camufla. Honestamente esperaba poder de alguna forma volar en el avión, pero a lo mejor eso ya es mucho. Pero quién sabe. Seguro que hay algún nivel por ahí que haya hecho alguien que tenga alguna mecánica similar. Esta gente está muy loca. Y yo como siempre no sé rebotar en las paredes. Ahora es cuando. Plano ligeramente más inclinado de lo debido. Obvio. Tío, ¿por qué me odian las paredes? Mejor. A ver, ahora mismo no necesito las monedas, así que vayamos andando como las personas. Y aleja la cámara que no veo nada. Y menos mal que estoy jugando en la versión de PC que tiene pantalla panorámica y todo eso. Imagínate con la reproducción normal. Me costaría mucho volver ahora honestamente a la versión normal del Mario 64. Guau, imagínate. Y porque odio los planos inclinados con bloques. Con escalones, vamos. En cuanto tocas un poquito el plano inclinado ya no se quiere agarrar. Vale, aquí no esperaba gran cosa. Por monedas no va a ser. No es que nos vayan a faltar. ¿Esta es la torre susodicha? Sí. Y eso creo... Ah no, eso no es nada. La estrella estará por ahí arriba. ¿Y cómo subo yo para allá? Con esas cosas que tira un fuego. Os estaréis preguntando. Y la respuesta... O a lo mejor la torre... No, el robot. El robot tiene que servir para algo. Aparte tiene una moneda roja también. Por adelante no había ninguna forma de subir, ¿verdad? Querrán que suba por aquí. Imagínate que estás jugando a esto además con el mando de la Nintendo 64. Eso sí que... La gente que tiene que hacer los speedruns... En... En consola real. ¡Hombre, mira quién ha vuelto! ¿Podremos conseguir que se caiga al barranco? ¿O que vuelva a atravesar las dimensiones? Como suelen hacer estos bichos. Aunque mejor... Será hijo de puta. Digo, mejor le cojo sin que pueda hacer nada de eso. Vale, salgamos de aquí. Ese tío no tiene... Los tipos del fuego no te puedes fiar de ellos tampoco. Tenía que tirarle al barranco para que no me hiciera precisamente lo que me ha hecho. No sé para qué me acerco. ¡Ah, mierda! Está bloqueándome el camino. Y Mario como siempre no sabe frenar. Las monedas rojas de este nivel van a ser entretenidas de conseguir, sí. Están todas en sitios... Un poquito cabronías. Tú sigue ahí a tus cosas. No quiero problemas. ¡Uh! Ah, es una campana. Desde abajo parecía una tubería para abajo, para arriba. Hombre, mira, tiene una vida. No os voy a mentir. Esperaba que hubiera sonado cuando le he pegado la patada. Que sonara la campana. Hubiera sido un detallico. Ay, Dios, cómo pongo la cámara en estas cosas. ¡Ah! Mira qué interesante la mecánica. ¡Au, au, au, au! ¿Por qué tiráis fuego? ¡Hijo! Voy a morir. El fuego me ha salvado de la caída, irónicamente. Irónicamente. ¡Uh, Dios! Por falta de monedas no va a ser. También hay una cosa de monedas azules aquí. Sí, ya. A ver. Lo he activado para verlo. No es que fuera a cogerlas, pero... No parecen sencillas, pero me acaban de indicar una cosa. ¿Qué hace esa ventana abierta? Una moneda roja. ¡Madre de Dios! Pues no la hubiera visto si no me hubiera fijado en lo de las monedas azules. A ver. Ah, si hay unas escalones por aquí. Y yo queriendo hacer parkour. Estas puertas abiertas son solamente... Decoración, ¿verdad? No lo son. Son otra futura estrella de encontrar cinco o puede que más sitios ocultos. Vale, vale. Pues nada. Para luego ya lo sabemos. ¡Y llega! A ver. Eso es. Esos son los giros que quiero ver. A ver, me cuesta hacerlos. Bueno, ¿por dónde íbamos? Antes de que me tirara el fuego. No calculo las distancias. Estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo. No tienes que hacer lo contrario. Vale. Siguen la lógica de los bloques estos que caen de los... No me acuerdo el nombre. Iba a decir choncadenas, pero no tiene nada que ver. Vale, esta es la forma de llegar al reloj. Ah, por cierto. Aquí hay un perro. ¿Por qué no iba a haber un perro? Vale, pero la estrella la tenemos localizada. ¿Buen chico? Hostia, no. No es un buen chico, ¿no? No pensaba que tuvieras tanto rango ni de verdad. Pero si llegas hasta ahí, llegas hasta aquí. Corre. Eso no es correr. Merece la pena si te quedas aquí arriba. Pero tú no, yo. Bien. Bien. Eso es un problema. ¿Qué hacemos con ese perro? Uf. Bueno, el camino no es súper difícil. Lo único son las... Los bloques esos con los enemigos estos voladores que además tiran fuego. Vale, una cosa. Aquí hay otro secreto. Ok. Voy a tener que abrir... Voy a tener que entrar en todas las puertas en alguno de los... De las... Futuras... Estrellas. Y este es otro sitio secreto. Ok. Vale, creo que esa estrella no va a ser difícil. Ahora. No se puede decir lo mismo de las demás. ¿Qué pasa si subo aquí aparte de más monedas rojas? Voy a tener que explorar todo el mapa para las monedas rojas. Que suele ser la norma. Por eso suele ser una buena forma también de hacer las 100 monedas. Tienes que recorrer todo el mapa ya para empezar. ¡Oh! Vale, hemos encontrado el cañón. Para eso servía. ¿Habéis visto un bobón? Porque tenía que haber hablado con él, supongo. Ah. Bueno. Qué más, va. El caso es que estaba pensando si a lo mejor había algún atajo para subir al robot, pero... No tiene la mejor pinta del mundo esto... No, no, no. Apenas consigo la altura suficiente. Esa moneda azul es de mentira. ¿O la he cogido al caer? Tengo tres monedas, no la he podido coger. Esa moneda azul es de mentira. Ay, qué mamones. Vale. Aún así, de todas formas, hay un montón de monedas azules en el mapa. No es que tampoco nos haga falta. Contando a los Goombas gigantes y al bloque de monedas azules. Bueno, tengo que seguir otro camino, de todas formas. No sé qué hago perdiendo el tiempo. Vamos, para allá. Vale, no te lo pienses. Solamente sube. Ignora a este bicho. A lo mejor ya nos preocuparemos cuando tengamos que hacer las cien monedas, pero creo que tampoco va a hacer falta. Y esto de aquí no me viene ni mal. Esa vida extra. ¡Qué puntería! Sigo ardiendo, vale. No, el de ese daño por caída me podría haber matado fácil. Así que las gallinas que entran por las que salen, por lo menos, no me mata. No tengo que perder una vida. Aunque caerse aquí abajo casi me reinicia todo el progreso. El fuego mortigua las caídas, ¿quién lo iba a decir? Sí. Eso era yo dando dos saltos. Lo prometo. Oye, 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 oye. Es hijo un recuento de votos. ¿Sabes que no pasa nada? Pero ese tío está muy mal colocado. Cámara, no hagas esas cosas que me acojono vivo. A ver, venir volando. Nada de tirar fuego. ¿Qué hemos quedado? Oye, no entres ahí dentro. Por lo menos tenemos vida ilimitada. A ver, solo con un combo gigante. Pero, de nuevo. No me sirve de gran cosa. Ah. Esa moneda roja va a ser un problema. Ah, siempre puedo venir por la izquierda. Por aquí. Debería poder llegar. A ver, creo que la única forma de superar esto es tirar para delante. Hacer un triple salto y que sea lo que Dios quiera. Uf, vale. Eso también me sirve. Lo he intentado hacer antes, pero no funciona. Bueno, sí, espérate porque ahora es cuando llegamos al perro. Buenos días, muchachos. Necesito guiarte a algún sitio donde no me llegues a pegar. Ahora, sé que no tengo el mejor ángulo para saltar, pero creo que puedo... evitarte. De alguna forma no me está pegando aquí, así que aprovechalo. Cuidado que sabe subir. Au. Ven aquí. Ven aquí. Reiníciame esta cosa. Ahí estás relativamente bien, aunque no lo parezca. Si podía hacer un triple salto, eso lo podría hacer ahí. Ah, me cago en... ¿Puedes atravesar la pared? Ah, ¿por qué se me reinicia ahí el salto? De formas extrañas. Debe ser el ángulo inclinado. Ahí estoy completamente dentro suyo, pero da igual. Si el juego no se entera, yo no voy a ser quien le corrija. Espera un momento. ¿Cuál es el bloque en el que tengo que...? No, suponía que a lo mejor tenía que hacer eso. ¿Cómo? Ah, espérate. Hijo de... Por... Madre mía. ¿Dónde te han escondido? Menos mal que te he visto. Hola, prepararé el cañón, porque si te hubiera que haber hecho esto, encontrarte luego después no te hubiera encontrado. Menos mal que se me ha ocurrido... Sí, preparado para el lanzamiento. Eso es luego. Se me ha ocurrido intentar hacer... Esto. Para subir. No voy a poder saltar con este al lado. Y de todas formas, no se me dan bien los saltos laterales como para poder hacer esto bien. No me hables. Estoy... He venido aquí solo para intentar hacer exparkour extremo, pero... Creo que no va a salir. Oh, oh. Madre mía. Eres un poco pesado. Lo malo es que me tengo que alejar de él y entonces no tengo ángulo bien para el salto. Eso es. Va casi sin prisa. Menos mal. Iba a decir, creo que esta va a ser la estrella más difícil, pero me queda la del helado. La del helado va a ser la difícil. Y las monedas rojas... Uf, no las espero con impaciencia. Golpear las puertas. Esto es la estrella secreta. De conseguir... Ya digo, es una mecánica que usan... Creo que solamente en un nivel. Puede que en dos. Puerta número uno. Puerta número dos. En el nivel de... La que podías cambiar el nivel del agua. Nunca me acuerdo del nombre. Oye. Estás un poco en medio. Tres. Lo que pasa... Ah, vale. La cuarta puerta es la del roboto. E imagino que habrá una quinta. Quiero volver a ver. Mira cómo se van. Ah, no, espérate. Mira, esa moneda roja no es tan difícil. Si voy por aquí... Supongo, siempre que esté ángulo inclinado... No sea demasiado inclinado y me pueda quedar parado. Vale. Nada. No hay problema entonces. Vale. Me falta una puerta. No será la ventana esa donde está la moneda roja. Que está abierta. Este camino es... Cansinísimo. ¿Creéis que esa ventana contará como puerta? Ah, plano demasiado inclinado. Espérate un momento. ¿Y por qué no? Creo que puedo llegar aquí. No cuenta. Pero a lo mejor ahí arriba... Donde está ese enemigo hay algo. Puerta, puerta, puerta. Puerta. A ver si estás en el peor sitio posible. No, no mires. Ah, míralo. Esto es una puerta. Cinco. Ok, perfecto. Fácil, fácil, fácil. Que estaba yo preocupado. Que este nivel va a ser difícil. Ya verás, como no. Seguro que ninguna estrella más me va a dar ningún tipo de problemas. Ninguna en absoluto. Van a ser todas así de fáciles. ¿El avión rojo será referencia al avión que tiene Mario en Super Mario Land 1? No. No. Creo. Tampoco hay que rizar tanto el rizo. Es un avión típico de juguete. Por cierto, ¿qué estrella? Ah, vale. Objetivo en movimiento. Tirarse por el cañón. Eso es fácil. Lo malo es que... Solo quedan dos estrellas después de estas. Y una es... Las monedas rojas. Más 100 monedas. Ya que estamos. Y la otra es la del helado. Que todavía no sé ni cómo se llega para allá. Vale. Bueno, espérate un momento porque el Toffan es el objetivo. Como dice bien la estrella está en movimiento. Pero también te voy a decir. La estrella parece que está muy cerca de la Diana. Si me choco contra la Diana a lo mejor caigo a la estrella. Vale, más alto. Más alto. Pero definitivamente la teoría de chocarme contra la estrella contra la Diana seguro que funciona. Bueno, así que voy a ir relativamente alto. Jopé. No sé que tienen los planos inclinados. Ahí lo tienes. Vale. Creo que sí tiro así, ya digo. Relativamente alto. ¡Guau! Pues la otra vez que me tiré del cañón fuimos mucho más alto de lo que pensaba que iba a ir. Ahora todo lo contrario. Vale, la tomo por saco. La estrella está claramente ahí arriba. Joder. Sí que cae. No me espero tanta caída aún así, aunque lo vuelva a hacer tres o cuatro veces. En el cañón pensaba que me iba a pasar de alto. Mi idea era llegar más alto que la estrella, chocarme y al caer hacia atrás Mario la cogería. Del rebote, pero no. Ahora le he acertado justo. Yendo más arriba de alto que la estrella. Yendo más arriba de lo que pensaba. Vale. Paul Jumping tiene que ser. Consigue la estrella esta que está en el cono de helado. Y me dice que utiliza los palos, pero hay un problema. Buen Goomba. Llegar a cierto punto no sé cómo avanzar. Buenos días, caballero. El problema está una vez que llegamos hasta aquí. Es lo que me ha pasado antes. No puedo seguir subiendo por ahí. A ver. Salma. Por supuesto que quieran que haga... No pueden querer que haga esto, ¿verdad? Saltar de ahí de alguna forma y rebotar en el bloque. No, no, no. ¿Verdad? No, no veo... No veo ninguna troca. No. Además me choco contra el bloque. A ver. Quita del medio Goomba. Necesito visión. ¿Cómo subo ahí arriba? El cañón no me deja apuntar hasta este lado, no. Ah, Dios. Han puesto uno de esos ahí. Y ahí no hay plataforma para que me quede yo ahí. Pero espérate que quieren que lo vuelva... Uff. Ok, esta estrella puede que sea demasiado difícil. Estoy bastante seguro... De que quieren que rebote... Y después rebote en el bloque. Pero tengo que hacerlo más bajo. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Lo es. Hay que saltar mucho más bajo de lo que pensaba. Uff. Esto ya son... Técnicas avanzadas. Voy a morir. Esto ya son técnicas muy avanzadas. Hola, Boomba. No esperaba que esto fuera así. No esperaba que... Ahora ya sí que se están poniendo serios. Esto no va a salir bien. Adiós, Boomba, otra vez. Primero te voy a poner la cámara perfectamente bien... Y luego rezar. Pa' que Mario no haga eso. Vale. Para. Gracias. ¡Ea! Va a ser una... Interesante forma de practicar una mecánica... Que no he llegado a tener que utilizar nunca... Hijo de... ¿Por qué hago la culetada ante la duda? A lo mejor tenía que haberme dejado llevar. ¡Mamma mía! Ok. Una vez que calculas... ¡Wow! El ángulo... Más o menos se puede hacer. Pero... Dime que por lo menos no hay ninguna moneda roja por aquí arriba. Porque eso quería decir que lo tengo que hacer varias veces. Frena, por favor. No sé cómo pedírtelo. Te detesto. Déjale. Déjale en paz. Ahora, el tenedor este no sé por qué. He de tener ahí una pequeña cuesta. No he conseguido quedarme encima suyo. Así que pasando el tenedor. Estos bloques. Sí, no. Hay otros bloques aquí que me piden lo mismo. Ya, ya, ya me he dado cuenta. Sí me he dado cuenta. No te creas que no me he dado cuenta. Pero bueno. Una vez que sabes cómo hacerlo, más o menos que tienes que saltar a la altura como donde termina la gorra de Mario. Aproximadamente por ahí. Bastante bajo. Creo que puedo recrearlo. Aunque tenga que hacerlo dos veces seguidas. La situación es la misma. El problema son estos bloques que son completamente enanos. Ah, yo no vi mi cámara. Y Mario eso de frenar no lo tiene muy asumido. Es factible, pero no es una mecánica que definitivamente me esperaba ver. Sé que es una cosa que es técnicamente posible de hacer, pero... Es... Incómodo. Y tú, tonto lava, macho. Siempre estás en el peor sitio, ¿eh? ¿Sabes qué? No necesito... Ir a esos bloques me niego a morir esta vez. No quiero volver a visitar a los fantasmas, aunque la vuelta que tengo que dar es literalmente la misma. ¿Qué si hubiera muerto? Todavía no he puesto la cámara. Todavía no he aprovechado de que puedo poner la cámara versión moderno porque estoy jugando en PC, pero... Intentaré no hacerlo. Madre mía, no sé cómo he sobrevivido a esa. Mucho más bajo, Mario. Mucho más bajo. Vale. Ya que deshacerme de ti, pero a ver cuánto me acerco, te giras. Y entonces ya no te puedo coger. Aunque parece que estás atascado. Antes me has engañado, que parecía que también estás atascado. Frena. Vale. Cuatro tontas monedas. Frena, te he dicho. Menos mal que te has agarrado. Vale. Por lo menos la cámara se está poniendo en ángulos relativamente rectos. No me lo puedo creer. ¿Qué? Es que hay que saltar tan abajo que no me espero que haya que saltar tan abajo. Problema. Au. Saltos largos, yo creo, ahí. Ah. Nota mental. Necesito por lo menos uno de vida más, si no quiero morir. Putadilla. Ya estaba. No he visto ninguna moneda roja por arriba. Es la única cosa que me, por lo menos... Me da un poco de tranquilidad. No tengo que volver a hacer esto. Una vez que lo consiga hacer, que aún no está hecho. Pero bueno. Estábamos ya prácticamente ahí. Casi como si lo hubiera hecho. ¿Verdad? Eso es. Vale. A ver. A este tienes un buen ángulo. Es tan bajo, es antinatural. Vale. ¿Qué haría el zorro? Me dan miedo estos saltos largos aquí, pero... Le he dado a la zeta. Lo juro. Lo juro. Mario, esa ha sido culpa tuya. Que conste. Ya no sé ni a dónde voy. Siempre tengo que morirme justo al lado de la estrella en estas clases de niveles. Es que no falla, eh. Todas las veces. Todas, todas. No había una que no. Oh. 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 No te gires. Vesta la mierda. Un poquito. No quiero tener que pasar incómodamente por tu lado todas las veces, porque está claro que no lo voy a hacer a la primera. Si aquí también tienes el mismo espacio, ¿por qué sé que puedo hacer el salto ahí y antes no? Eso es. Ponte recto. Tan cerca, pero tan lejos. ¿Será posible? Ok. Hombre, un salto largo. No me lo puedo creer. Espérate. Esto es otro... He intentado hacer el salto largo y de nuevo se me ha vuelto a comer la zeta. Dios. Menos mal que eso no era un plano inclinado, tan inclinado como parecía. O a lo mejor como he ido en el borde de alguna forma he conseguido escalar. Da igual. Vamos a hacer 100 monedas y monedas rojas. Que va a ser más fácil que esto, curiosamente. Uf. No me lo puedo yo de creer. Vale, quitémonos la primera moneda, la peor. Yo creo. Para empezar. Que son estas dos que están aquí en este lado. Ah, se me ha vuelto a suicidar un Goomba. Malditos Goombas. Que son 5... Mierda. Monedas cuando lo hago bien. Y las necesito. A ver, tú. Eso es. Ponte en suelo seguro. Y luego ya hablamos. Madre mía, eso está medio justo. Guay. Oye, una pregunta. Si consiguiera acceder a esta plataforma por la izquierda, ¿creéis que la moneda azul vendría hacia mí? Creo que tampoco merece la pena investigar la teoría. Vaya, vamos a por las monedas rojas y ya está. He conseguido las dos que más miedo me daban. Vamos a coger las demás. Vienen hacia mí. Uh, mira que bien. 5 monedas gratis. Ni tan mal. Y ahora a farmear Goombas. No huyáis. Otro día más en la granja de Goombas. Ah, no pensaba que se pudiera escalar eso. Nah, estaba temiendo. Bueno, da igual. Monedas hay en sobra. Si no, siempre puedo coger estas. Porto, me deja una moneda roja en el avión, pero bueno, esa no me preocupa. Ya iremos a por ella después. Se me ha ocurrido que no era la mejor idea hacer eso. Y aún así lo he hecho. Da igual. Vale, bueno. Eh, monedas rojas. Si no contamos la del avión... Sé que tengo una aquí, pero el resto puede o puede que no haya olvidado dónde están. De ti no quiero saber nada ahora mismo. Así que si me haces el favor... Literalmente, piérdete. Ya que estoy, no quiero ir al mundo de los fantasmas otra vez. Ah, voy a tener que ir de todas formas. Tengo que hacer esta plataforma porque tengo que ir hasta el robot. De hecho... Creo que hay una moneda roja por ahí arriba, ¿puede ser? He olvidado. Ahí tenemos una. Eso es todo. Bueno, y aquí debajo tengo otra. Ah, sí. Tú eres monedas, pero me la liarás. Hoy no. Vale, cuatro. Cinco la del robot. La de la ventana. La había olvidado por bombleto. Seis. Me siguen faltando dos. Ah, espérate, no. Hay una en la estructura del medio, donde está el cañón. Siete. Me falta una. Imagino que estará por donde el perro, posiblemente. O sea, que voy a tener que volver a hacer esta parte. Ya me empiezan a disparar. Staros y tecitos. Madre qué. A lo mejor esto sirve para algo. A lo mejor puedo subir rápido. Espérate. Aquí abajo no hay. No, ¿dónde están estos enemigos? Que bueno, siempre puedo venir aquí si me falta alguna moneda, pero... No creo que me falte. Hay una moneda roja que desconozco dónde está. Ya la encontraremos, supongo. A ver, esto hay que hacerlo de una. Es la única manera. Madre mía, eso es tan cerca. Más alto de lo que pensaba. Ok. Si antes no he llegado con un doble salto, ¿por qué lo sigo intentando? Lo cual, oye, ¿sabes qué? El puente de robot tiene una buena forma de subir aquí arriba todo este tiempo, sin tener que hacer el perrete. Moneda roja, moneda roja, no veo. A lo mejor está donde el perrete. Hola, chico. ¿Tienes alguna moneda roja por aquí? Me da igual que me pegues. Solo he venido a comprobar el estado de las monedas. Parece que no. Ouch. Si llega a estar debajo del puente este me hubiera fastidiado, porque solamente... Oh. Esta forma de correr no puede ser. ¿Qué le pasa a Mario cuando estoy ahí debajo? Hablando de monedas, que no se me olviden las 100 monedas normales. Seis. No, 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 perdón. Las tengo todas. El avión. No he cogido el avión, que es la más fácil. Me la he dejado para la última. Me falta la de la ventana y esta. Vale, pues irónicamente me van a faltar monedas. He dicho que había como 300 trillones de monedas aquí. Vale, antes de conseguir la del avión, que son dos monedicas. No queda ningún Goomba grande. Esos de arriba me los cargué ya, ¿verdad? Sí. Aquí queda una caja. Son cinco monedas, creo. Más las que me he dejado ahí arriba. Ah, no, perfecto, de sobra. 94. Idealmente me gustaría conseguir esos dobles saltos, tío. Por algún motivo no me sale el ritmo a veces. Cuando no se me come el segundo salto en el peor momento, que también esa es otra. Vale. Arreglado. 98, 99. Podría matar al enemigo para el número 100, pero la moneda roja son dos monedas, así que... ¿Qué necesidad? Matar por matar es tontería. Pues mira qué bien. No me lo puedo yo de creer. No ha sido el mundo más rápido, obviamente, o sea, es uno de los mundos ya avanzadetes, pero... No ha estado mal de tiempo. ¡Ándale! Un muñeco de nieve, no me lo esperaba aquí. Este... La música de este nivel es del Camelon Twist 2. Si van a ser todos, seguramente, música de otros juegos. Merece la pena que vayamos al primer jefe. A ver si me he dejado la estrella misteriosa. Porque es posible. ¿Cómo se iba el primer jefe? Ah, por aquí. Vale, no, sí. Me acuerdo. Por cierto, espero que en los propios niveles... Porque es que hay algunos niveles que pueda haber estrellas... ¡Turbias! Que pueda haber estrellas secretas. Eso era el doble salto, como he dicho antes. No doble salto para mí. Y es lo que me mata. ¿Qué hay aquí? A ver. ¿Cuál era el camino bueno y cuál era el camino secundario? O sea, es otra. ¡Jope! Aquí me parece que no conseguimos la estrella secreta. Esa es la broma. Y me gustaría comprobarlo y pensaba que iba a llegar más rápido. Por lo menos a ver dónde estaba. Es que no me acuerdo qué camino había que seguir. Si para adelante o para... ¡Pero agárrate! Sí, ya. En el castillo este del Super Mario había estrella secreta. Aquí tiene que haber también. Pero si es que yo creo que además la vi. Pero no la cogí. Me parece muy raro. Porque tengo en la mente cómo es el camino para llegar. Porque obviamente había dos caminos a seguir. Madre mía. Casi me mata el rebote. Me parece raro que no lo hiciera. Ahora, lo que pasa es que no me acuerdo cuál camino era cuál. Creo que ese camino es el optativo. El de la derecha. No, no es un salto fácil. Creo que no lo hice. Esto se hunde, ¿verdad? Obvio. Mírala ahí. Oye, qué feliz. Cada vez tarda al menos en hundirse. No me lo puedo creer. En mi mente había ido a este camino. Seguro. Creo que lo vimos y debí comentar algo. Me extraña que luego no... Qué raro. Que desistiera. ¡Ja! En mi mente esto lo había conseguido. Vamos, de sobra. Probablemente cuando jugué originalmente a este mod, que nunca me lo llegué a pasar entero. Sí que hice esa estrella. Y ahora he mezclado aquí, ¿sabes? Porque a veces no se agarra, no lo entenderé jamás. Ah, vamos al mundo de los fantasmas otra vez. Pero bueno, un último intento. No sé si lo dejaría para luego, pero me parece muy raro que lo dejara para luego. No sé. No es lo normal. Ni rec... Vamos. Esta estrella la tenía, vamos. Como que la había hecho, vamos. Seguro. A ver, porque estos saltos, para variar, son bastante incómodos de hacer. Salto porque Mario no tiene frenos. No se los instalaron. Mario no pasa la ITV a día de hoy, por amor de Dios. Tienen los frenos cascadísimos. Venga, vamos otra vez. Pero bueno, oye, una estrella del... Del castillo menos, que además nos pone creo que en 10 estrellas del castillo, lo cual es un buen número. Me pregunto cuántas más habrá. Si no puedo ni frenar para meterme aquí. Creo, ya digo, que las estrellas totales del mod, del hack, son 130. Y nos falta todavía dos mundos más del tercer bloque y no sé cuántos habrá en el cuarto bloque. Estos murciegalillos... Tienen ganas de pelea. Y si es que le cuesta mucho coger inercia para empezar, pero luego le cuesta mucho frenar. Es... Lo peor. Estos bloques son un poco más anchos, gracias a Dios. Hola, bicho. Un momento, ¿por qué hay una cuesta aquí? ¿Había otra forma de llegar todo este tiempo? ¡Me cago en la madre! Da igual, merece la pena. He encontrado la forma fácil de hacerlo. ¡No me lo puedo creer! Hemos sido engañado. Míralo, ahí está el camino. Todo es parado. Todo este tiempo podría haber llegado desde aquí. Bueno, sí que se han hinchado por el murciélagos. ¿No está demasiado alto? ¡Nah! ¡Uh! Está demasiado alto. Esa es la broma. Vale, entonces... No sé si se puede llegar... Bueno, sí. Se tiene que poder llegar si hago un triple salto, seguramente. Desde la plataforma en la que ya estaba, en lugar de ir por abajo. ¡Ah! A lo mejor no tenía que haber ido tan a lo loco de haber cogido la estrella y ya está. Pero digo, ah, puedo coger este camino. ¿Qué más da? Me he chocado de cabeza contra el murciégalo. ¿Otra vez cero vidas? ¡Por Dios! Si está conseguida ya, ¿no? ¿La habéis visto cómo la he conseguido? ¿Para qué volver a hacerlo? Es que tenía que ver qué era el camino ese. Dios, necesito matar a estos bichos. Son lo peor. He oído. Ven a por mí. O sea, he oído a dos. Asquerosicos. ¡Uf! Asquerosicos. ¿Cómo llego hasta ahí? De forma fiable. ¡Hostia! Tengo un plan, pero... No es un buen plan. Salto con la cámara. ¡No! ¿Dónde está mi triple salto? Puede que un salto lateral llegue también, pero creo que no. Creo que es triple salto o nada. Al final no es más fácil esto, pero bueno. Salto porque para poner la cámara bien... Me puedo morir. Muy pronto salte. Hubiera sido más fácil volver a hacer el camino de los palitronchos, la verdad. Tarda más en hundirse de lo que parece inicialmente. No hay tanta, tanta presión como parece. Pero quiero hacer el triple salto ahora, solamente porque sé que es una posibilidad. Solo que los triple salto no es lo que absolutamente mejor se me dé del mundo. O se come el segundo o se come el tercero a veces. Si la estedia está cogida, no tenéis probado de lo contrario. Esto es solamente por la ciencia. No puede haber puesto una rampa, macho. Mal están los accesos, siempre en estas cosas. No sé por qué me estoy acercando aquí. Vale, sí. Para matar a los... Murciegalillos. Camara, no me hagas estas cosas. ¿Ves? Se me ha comido el segundo salto. No sé si es que le doy ligeramente antes de llegar al suelo, entonces ya no lo coge, no. No hay... No hay... Es... 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 es 100% le doy un poco antes de caer al suelo, vale. No hace falta que le dé tan anticipado. Me tengo que acostumbrar ahora a las mecánicas del mar. Porque a veces no se agarra a estas muertes, son lo más tonto del mundo. Quiero hacerlo así. Solamente porque se puede... Solamente porque se puede. Literalmente estoy perdiendo un tiempo... ...del copón. Siguiente murciélago no hace falta que lo mate, para cuando me quiera pillar. ¡Oh! No ha sido el mejor ángulo. Hubiera llegado si hubiera estado un poquito más a la izquierda. Un nao, un pelo. Me he chocado contra la esquina. Un par de intentos más y luego lo vuelvo a hacer de forma normal y ya tomo por saco, pero... Quería probar... ¡No! Que tú antes me mataste por chocarme contra ti. Tengo que pararme para matar a todos los bichos estos, ¿eh? Si no, sé que se van a interponer en mi camino. No, llevo mal ángulo, no lo intentes. Aprovecha para matar al bicho. Da igual el bicho, se se perderá en el abismo. Hay otro más esperando aquí. ¡Qué mamones que son! ¿Y empezar aquí un doble salto, caer abajo y el triple salto tendrá suficiente altura para llegar? Yo creo que no. Mmm. Es complicado la cosa. Esta es la buena. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Fácil y sencillo. Madre mía, la cámara. Esta es una puta mierda. Normal que no viera el camino antes. A la primera, como iba diciendo. Tenía que intentarlo. ¡Ea! Diez estrellas secretas del castillo, entonces espero que las de la primera y segunda zona estén. Espero no haberme saltado ninguna de verdad, porque de todas formas seguramente llegaré al final del juego. Tendré 129 estrellas y diré, me caguen. Pero cuando llegue ese momento ya lo veremos. Dios, no me acordaba de esa estrella para nada. Pensaba que estaba más que conseguía. Pero vamos. 100% en mi mente esa estabas conseguida. Vamos. Entré al nivel, obviamente conseguí la estrella optativa y luego la normal. Es lo suyo, es lo que hay que hacer. Pero se ve que no. Vamos a cambiar de juego. Venga. Que al final me he alargado. No tanto, ¿no? Aunque parezca que tampoco he tardado tanto. Como la estrella está bastante al principio. Una hora y cinco de Mario no es mucho. Venga, se acabó por ahora. Vamos a cambiar de juego y eso. Pasamos a otra cosa. Adiós.